Para la detección. La norma oficial mexicana nos habla de tres puntos importantes para la detección. Esto es la autoexploración, la exploración por un, ya sea un médico o una enfermera capacitada en el asunto y la realización de la mastografía. La exploración por parte de un personal médico calificado o de salud calificado se debe hacer a partir de los 25 años y es anual. De los 40 a los 69 años se debe hacer la mastografía cada dos años. ¿Por qué se toma en cuenta este grupo de edad? Porque es donde se ha detectado el mayor número de casos de cáncer de mama. Por lo tanto, por eso se incluyen estas pacientes o se incluye el tamizaje en este grupo de edades. El cáncer de mama es una patología potencialmente curable si se detecta a tiempo. Para hablar de etapas tempranas, pues tendríamos que tener un tumor de menos de un centímetro o de uno a dos centímetros para estar pensando en que esa paciente la vamos a detectar en una etapa temprana y por lo tanto el tratamiento va a ser mucho más exitoso. Quizá la paciente solo se beneficie de una cirugía bien realizada o quizá sea candidata también a radioterapia, quimioterapia, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Pero bueno, generalmente en las etapas tempranas la cirugía les beneficia mucho a las pacientes. Otra situación que también es importante destacar es que sí se sugiere la mastografía como método de tamizaje básicamente porque una mastografía tiene la capacidad de detectar un tumor dos años antes de que clínicamente la paciente se lo detecte. O sea, estamos hablando de un tumor ya de más de un centímetro que es el que ya se detecta. Y bueno, como comentaba, pues esto incide mucho en relación a la etapa clínica en que encontremos a la paciente en el momento del diagnóstico y obviamente pues esto va a tener que ver mucho mucho en la sobrevida de la paciente.